En un mes de la espiral de violencia callejera en Venezuela, un estudiante de 23 años murió de un tiro. Enrique Acosta, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, se suma a la veintena de muertos por lado y lado. Entre ellos, la chilena chavista Gisela Rubilar. Sin temas vetados, por 40 minutos, hablamos en exclusiva con el canciller de ese país de visita por Chile. Lo que sigue es un extracto. Comencé por preguntarle por los presuntos asesinos de Gisela. Estas personas están identificadas porque hay testigos presenciales, porque son parte de los que ejercieron la violencia con los cuales incluso ella interactuó en los días anteriores. ¿Me podría aportar más antecedentes? No, no tengo esos datos porque forman parte de la investigación policial. Gisela Rubilar muere a manos de presuntos grupos armados de la oposición. Por contraste, la modelo venezolana Génesis Carmona, anti-chavista, pierde la vida a la semana de iniciarse las primeras manifestaciones. Nada se sabe de los responsables. En ese caso, pero en otros casos sí. Hay funcionarios, por ejemplo, en el caso de los dos primeros asesinados, hay funcionarios policiales que actuaron ilegalmente y que están detenidos. En ese caso... O sea, esa habría sido represión castigada por el propio gobierno, reconocida y castigada por el propio gobierno. Sí, una actuación, más que represión, una actuación ilegal, porque esos funcionarios no estaban ordenados de estar en ese sitio ni, por supuesto, actuar de manera armada, porque no pertenecían a los cuerpos de orden público. Hechos de violencia y una notoria ausencia en el marco del cambio de mando en Chile, la del presidente de Venezuela, que a última hora decide no visitar el país. ¿Por qué? Bueno, lo vimos ayer, ¿no? Un conjunto de diputados que, con mucho respeto y respetando la majestad de una ceremonia republicana, como era la transmisión de mando, estaban allí con elementos alusivos a propaganda contraria al gobierno venezolano, un presidente que iba a asistir en términos de respeto, invitado por el gobierno de Chile a una toma de posesión. Perdón, ¿me está diciendo que esos diputados en su propio país no pueden expresarse libremente? ¿Portando una chapa? No, estoy diciendo que por un mínimo de cortesía a un mandatario invitado, en una sesión republicana, donde el presidente ha sido invitado, no se debería realizar una actividad proselitista en contra de ese presidente. Ahora, la libertad de expresarse como quieran la tienen, aquí y en Venezuela también. ¿El gobierno de Chile le ha pedido explicación alguna en torno a la violación a los derechos humanos en Venezuela? No podría porque en Venezuela no hay violación a los derechos humanos. En Venezuela hay el ejercicio democrático de un Estado que está obligado, con el uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza, a garantizar la paz y la estabilidad del pueblo venezolano. Hay 17 efectivos policiales y militares que, por extralimitarse en sus funciones, han sido opuestos a la orden de los tribunales. Pero en Venezuela no hay procedimientos de tortura sistemática, ni hay ajusticiamientos, ni hay uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. En Venezuela se permite la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Con más de 20 muertos por violencia política y una cifra que todo indica que va en aumento, la interpretación que muchos hacen aquí en Chile es que Maduro no viajó porque no puede controlar el caos en su propio país. ¿Qué responde? En primer lugar, en Venezuela no hay un caos generalizado. En Venezuela la protesta en su máximo momento estuvo focalizada en 18 municipios de 335 municipios del país. En este momento los focos de violencia no pasan de 5 municipios en todo el país. Porque fíjate el doble rasero con que se nos pretende jugar.